El tiempo se levantará, Miguel, porque serán tiempos difíciles. Mi querido hermano, esta mañana quiero compartir contigo este pequeño tema en el nombre de Jesús. La humanidad entera lo vamos a extinguir en gran parte, no por culpa de un ateroides, ni por un cataclimos de la humanidad, sino por cómo estamos viviendo nosotros, la humanidad. Por cómo vive el mundo, por cómo estamos cada uno de nosotros, la locura humana. Hacia dónde nos está arrastrando la locura humana a cada uno de nosotros. Hay algo negro y oscuro que estamos viviendo todo. Algo realmente muy oscuro que la humanidad está experimentando en este momento. Por eso, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros en el nombre de Jesús. Se ha levantado un imperio en contra de la moral humana, de la conciencia y en contra del Evangelio. Quiere sacar a Dios de todos los medios de comunicación, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de la sociedad, sacar a Dios de todas las partes. Porque para muchos, hay muchos programas que generan mucho dinero. Todo va moldeando para buscar poder. Para buscar poder. Pero un poder que muchas veces no se sabe utilizar. Porque todo va con el poder de la muerte, con la cultura de la muerte. Por eso, tenemos que pedirle a Dios en este tiempo que tenga misericordia de la humanidad y toque los corazones, bendito sea el nombre de Dios. Es un tiempo donde nosotros debemos de acercarnos a Dios y levantar la bandera de Dios en cada lugar, en cada parte que estemos viviendo, en esta sociedad humana. Nos está arropando algo. Nos está arropando la cultura de la muerte, poco a poco. Pero muchos estamos de cuidado en algunos problemitas que pasan entre unos y otros. y el enemigo nos envuelve en esto y realmente no nos deja ver esa realidad que estamos viviendo. No se trata de un pecado como es una gente o de algo que haga otro. No, se trata de lo que está pasando en el resto de la humanidad. Esto realmente está ocurriendo ahora y está ocurriendo en el mundo donde en muchos países han aprobado que ya las mujeres no son mujeres, que ya los niños no son niños, que ya las niñas no son niñas, que todo es todo. Y el alcanjo Miguel lanza un mensaje donde llora y dice que no estamos preparados para lo que sobrevendrá en la humanidad. Por eso, tenemos nosotros que pedirle a Dios mucha misericordia en el nombre de Jesús. por todo lo que vendrá a esta humanidad. Agarrarnos de Dios realmente porque muchas personas van a entrar en terror, en pavor de todo lo que vendrá a este mundo. Y tenemos nosotros que pedirle misericordia a Dios por todo esto. Hay una guerra espiritual muy fuerte donde el hablar de Dios la gente te voltea las caras, se va. Porque estamos acostumbrados a ser masoquistas de todo lo que está pasando en esta tierra. La mayoría estamos acostumbrados a ser masoquistas. y por eso tenemos que pedirle a Dios levantar la bandera de la paz, la bandera de la unidad, la bandera del amor en el corazón humano. Y con esto también quiere mucho callarle la boca a la iglesia, callar la boca a la iglesia y dejar que la iglesia hable. Porque cuando la iglesia dice algo, se pronuncia, todo el mundo comienza a criticar. Pero también la iglesia no dice nada, también la gente comienza a criticar. Porque a eso nos hemos acostumbrado nosotros. Y en ese papel, en ese telón, nos tiene el demonio envuelto a todo. Por eso, hermano, tenemos que orar fuertemente y pedirle misericordia a nuestro Señor Jesucristo de todo lo que vendrá a esta tierra. Para que Dios nos perdone, nos ayude, nos unifique y realmente tenga misericordia de toda la humanidad. Que yo te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.